Extrañada de la manera tan burda y tan absurda de esta persecución política que he sido, estoy siendo objeto por parte del gobierno estatal, que es muy clara, que traten de disimularlo y metiendo a sus diputados y a todos sus secuaces. Y ellos al momento de llegar aquí, que precisamente tienen ellos alrededor de 25, 26 días más o menos que empezaron a hostigarme. ¿Por qué el cateo, alcaldes? Ustedes estuvieron cumpliendo a pesar de las exigencias. No hay justificación. El día 1 de junio llegaron arbitrariamente MPs, que es un MP hablando por los de la ACE, que finalmente la ACE es un tema administrativo y tiene sus formas de que puedas procesar y por qué meterlo judicial. ¿Con qué finalidad este hostigamiento que usted denuncia? Pues no, no te quiero decir, todos sabemos con qué finalidad es, pero no quiero entrar yo en temas electorales, que luego al ratito ellos mismos me vayan a presentar una denuncia. ¿Y si tiraron la orden de aprehensión, alcaldesa, contra usted? Sí, hay una orden de aprehensión. Obviamente tengo ahorita amparo de la justicia federal, por medio de un juez federal. Ahorita el juez me ha dado la razón a mí, entonces obviamente vamos a seguir el proceso ante la autoridad federal, que ya estamos nosotros, y yo estoy segura que como abogada que soy, como los abogados que he consultado, y porque aparte no tengo nada que ocultar, sé que esto es armado, todos sabemos que es armado, sabemos que no hay delito que perseguir. ¡Gracias!